¡Ah! ¡Ya entendí! La Navidad es la historia más hermosa que he oído. ¿Cuánto nos ama nuestro Dios? Siendo Rey y dueño de todo lo creado, quiere ser humilde y nacer pobre en un pesebre. Ya no pensaré solamente en viajes ni en regalos en esta Navidad, porque Jesús ha llenado mi corazón. Yo sí quiero como el pastorcillo entregarle mi corazón para que lo llene de su amor. Yo también, así podré ser generosa, perdonando siempre, ¿verdad? Sí, y amando mucho a todos como Él lo hace. Viviremos más alegres y más felices. Vamos a pedirle a la Virgen María que nos ayude a estar siempre cerca de Jesús. Debemos pensar, hijito, que Jesús va a nacer en nuestras almas en esta noche bendita. De manera especial, va a nacer en nosotros y es preciso que nos dispongamos para este nacimiento, porque no sólo nace Jesús en el corazón de los santos, sino nace también en las almas imperfectas, con tal de que se purifiquen. No hay obstáculos para que Jesús nazca en ellos. Lo único que Él quiere es buena voluntad, como lo contaron los ángeles cuando nació. ¡Qué bueno que me lo has contado, abuelo! Porque desde ahora comenzaré a prepararme para que Jesús nazca en mi corazón. Ustedes que nos ven, ¿quieren también entregarle su corazón esta Navidad a Jesús para que los llene de su amor? ¡Cantemos todos! Hoy me entrego toda a ti, mis labios, mis ojos y mi corazón. En mi vida siempre estás tú, María, María, quédate aquí. Si rezo un misterio diario y me uno a la cadenita de amor, mi oración se unirá a la tuya y en el mundo crecerá el amor. María, hoy quiero rezar contigo, unirnos en una sola voz para poder salvar al mundo. María, protégenos bajo tu manto y que el rosario sea nuestra salvación. Hoy me entrego toda a ti, mis labios, mis ojos y mi corazón. En mi vida siempre estás tú, María, María, quédate aquí. Santa María de Guadalupe defiende y protege la vida de los niños no nacidos. Protégelos, por favor. María, hoy quiero rezar contigo, unirnos en una sola voz para poder salvar al mundo. María, protégenos bajo tu manto y que el rosario sea nuestra salvación. María, hoy quiero rezar contigo, unirnos en una sola voz para poder salvar al mundo. María, protégenos bajo tu manto y que el rosario sea nuestra salvación. Y que el rosario sea nuestra salvación. Y que el rosario sea nuestra salvación.